La ganadería en México se encuentra en una de sus mejores épocas, gracias al esfuerzo conjunto de autoridades y productores, lo que lo hace uno de los sectores más dinámicos de la actividad agroalimentaria. Así lo reconoció la Coordinación General de Ganadería de la Zagarpa, durante el III Congreso Mundial de Ganadería Tropical, que se realizó en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Asimismo, adelantó que este año será igual de exitoso, ya que se ha reforzado el mejoramiento genético y las prácticas a fin de acelerar el repoblamiento del lato ganadero, así como la rehabilitación de praderas y agostaderos, rubros que continuarán recibiendo incentivos, acotó. La Secretaría de Agricultura destacó los casos de éxito de los ganaderos tamaulipecos, quienes han logrado decenas de miles de nacimientos de ganado bovino por medio de inseminación artificial. Cabe señalar que Tamaulipas sostenta uno de los primeros lugares en producción ganadera y busca una mejor posición para vender carne de alta calidad e inocuidad. En este sentido, el III Congreso Mundial de Ganadería Tropical, que se realizó esta semana, fue un excelente escaparate para la ganadería nacional, ya que contó con la participación de más de 2.500 congresistas de diferentes partes del mundo, expertos en genética, reproducción, nutrición, producción de leche y uso eficiente de agua y pastizales.